Por su parte, las autoridades aseguraron que la cifra de robos con respecto a la misma fecha del año anterior disminuyeron. El mayor Javier Alvear, comandante de la estación de policía Barranca Bermeja, aseguró que están combatiendo la delincuencia. Las cifras de robos a viviendas, por ejemplo, según el oficial, disminuyeron con respecto al año anterior. Este año, lo que lleva el año, la misma fecha, llevamos 73 casos, una reducción de menos 25 casos de hortoresidencias, porque se viene adelantando un trabajo también de control y, sobre todo, concientización a las viviendas, a todos los dueños de las viviendas, porque estábamos descubriendo que el factor que están utilizando algunos delincuentes es el factor oportunidad. Agregó que es importante que los ciudadanos tomen las medidas de autoprotección, sobre todo contra el flagelo del raponazo. Como recomendación, como Policía Nacional, le decimos a los ciudadanos que, por favor, no exhiban sus elementos de valor cuando vayan caminando y sí es importante que vayan acompañados de otra persona o en lugares donde frecuentan otras personas también para evitar que sean víctimas de algún hecho como hurto, hablemos del raponazo en las calles. La denuncia para combatir todo acto delictivo es importante que sea interpuesta ante las autoridades por las víctimas. Es importante también mencionar que el ciudadano debe denunciar estos hechos. Muchas veces, como ciudadano, soy víctima de un hecho y no lo denuncio. Es importante el denuncio de estos hechos para poder iniciar una investigación criminal, una investigación que nos conduzca a la captura de estas personas y darles, posterior a esto, pues dejarlos a buen recaudo ante la autoridad competente. No olvide que la línea 123 de la Policía Nacional es abierta para que usted, en cualquier caso, en el que quiera ayuda porque está siendo víctima de Lampa, pueda dar aviso de inmediato. Gracias.